Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y quiero hablarte sobre sitios web dedicados a reunir información relacionada a todos los títulos de anime existentes, como la información de sus emisiones y todo el staff que lo conforman, logrando una vasta base de datos relacionada en donde los usuarios pueden recomendar o hacer sus listas de anime. En esta oportunidad te traigo un top con los 10 mejores animes calificados de todos los tiempos según el portal web de MyAnimeList. Así que vamos a conocer cuáles son los mejores según los internautas que siguen esta prestigiosa página web. Recuerda compartir este video para que así podamos llegar a muchas más personas y no olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos con los 10 animes mejor calificados de todos los tiempos de MyAnimeList. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con la posición número 10 y lo hacemos con una de las historias más queridas de One. Se trata de Mob Psycho 100, con una calificación de 8.96 según la audiencia de MyAnimeList. Las aventuras del psíquico Shigeo que solo quiere ser una persona normal. Sin duda este es uno de esos animes artístico y visualmente más atractivos de los últimos años. Enfocado a mostrar espectáculos visuales con sus enfrentamientos, haciendo deslumbrante cada una de sus secuencias y que además en el 2020, su segunda temporada, se consagró como uno de los mejores animes de estos últimos años. Pasamos a la posición número 9 según MyAnimeList. Sin duda los deportes son parte clave del entretenimiento japonés y nos traen historias increíbles que nos terminan enganchando de esos deportes. Haikyuu es uno de los animes más populares de los últimos años, una historia basada en el voleibol, con personajes muy bien formados y con una excelente animación creada por Production IG. Se consagra en esta posición con una calificación de 8.97. Sin duda una excelente serie animada para disfrutar con muy buenas secuencias en los partidos y lo mejor que tiene la serie es su trama y la atención que generan en cada partido. Haikyuu se consagra en la posición número 9 según MyAnimeList. Ahora pasamos al anime que se consagra en la posición número 8, un anime que forma parte de la serie de Monogatari. En esta oportunidad, la segunda temporada de Oeri Monogatari, siendo este el noveno anime emitido de este rompecabezas, en donde Koyomi Araragi conoce a un estudiante de intercambio llamada Ogyoshino, quien le pregunta algo relacionado con la escuela a través de un dibujo y que este hecho le cambiará la vida a Koyomi completamente. Este anime es algo complejo al igual que todo lo relacionado con la serie de Monogatari, y que sin duda no podía quedar por fuera de una lista de tan prestigiosa página web, obteniendo una calificación de 8.98 de los usuarios y la crítica de este portal web, ganando la posición número 8 en la lista. Pasamos ahora a la posición número 7 que se la ha ganado el anime de Klanah. Merecido lugar, ¿a quién no se les tremece la piel con solo escuchar el nombre de este anime? Lo que a simple vista parecía ser un anime escolar con jóvenes enamorados, donde la típica chica sumisa y el típico chico bueno para nada se conocen y se enamoran. Pero no, Klanah es más que eso, y esconde un drama complejo y trágico que te hará sacar más de una lágrima. Una de las producciones más emblemáticas del estudio de animación Kyoto Animation, y que por nada es consagrada como uno de los mejores para los usuarios de MyAnimeList, y seguro que para muchos quienes están mirando este video. El anime de Klanah se gana la posición número 7 con una calificación de 8.99 según la crítica, y usuarios que frecuentan MyAnimeList, y dando reseñas interesantes sobre lo que les hizo sentir este anime a cada uno de ellos. Y además, si no lo has mirado, te invito a que corras en este momento a disfrutar de Klanah. Pasamos ahora al anime ganador de la posición número 6 dentro de este top. Se trata de Sangatsu no Lion 2. Es uno de los animes que a simple vista parecía ser más una historia normal, del típico recuento de vida que pudo pasar sin pena ni gloria. Sin embargo, terminó siendo una serie bastante compleja, y sobre el drama de encontrarse a sí mismo, y tratando temas del existencialismo, como lo que uno se podría perfectamente identificar. Desde luego, no es una serie para adolescentes, porque toma una perspectiva que son comprendidas por personas más adultas, y en donde todo gira alrededor del juego de Shogi, y que conlleva una serie de eventos donde iremos descubriendo las grietas emocionales de sus personajes junto a sus frustraciones. Sin duda, una obra de arte hecha para entender un poco las emociones humanas y las rutas de escape a nuestra propia realidad a través de un deporte. Sangatsu no Lion se gana la posición número 6, como uno de los mejores animes de todos los tiempos en My Anime List, con una calificación de 9.04. Puedes disfrutar sus dos temporadas en la plataforma de Netflix. Pasamos a la posición número 5 en este top. Sin duda, la adaptación de Madhouse del reboot de Hunter x Hunter es una de esas adaptaciones increíbles que superaron las expectativas luego de su estreno, y que extendió en animación el universo de Hunter x Hunter, hasta la secesión de Netero. El anime emitido en el año 2011 de 148 episodios es también considerado como uno de los mejores shonen adaptados hasta la fecha, y en My Anime List se gana la posición número 5, con un total de 9.12 sobre 10 en el rango de calificación del portal según todos sus usuarios. ¿Estás de acuerdo con la posición que se le fue dada a Hunter x Hunter del año 2011 por My Anime List? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Pasamos a la posición número 4, con uno de los animes que se ha ganado el corazón de muchos con sus ocurrencias, y como parodia todo tipo de situación, incluso el burlarse de otros animes, pero sin dejar a un lado sus momentos de acción. Hablo del anime de Jintama, donde Jintoki y sus amigos están en una era feudal gobernada por extraterrestres, en donde se mezcla la comedia y la acción de una forma poco normal. El anime se gana la posición número 4 con una calificación según la audiencia de 9.12 sobre 10 en el portal de My Anime List. El anime ha mantenido posiciones similares desde hace aproximadamente una década. ¿Ya viste Jintama? Cuéntame, ¿estás de acuerdo con su posición dada por los expertos y usuarios de este portal? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. En la posición número 3 tenemos un anime que he mencionado bastante en la mayoría de los top de mejores animes y de lista de recomendados. Se trata de Stainsgate. Pero, ¿cómo no mencionarlo si es una joya de la animación y con una trama fuera del cliché del que nos tienen acostumbrados? Stainsgate es un anime que narra la vida de un investigador que, tras vivir una experiencia relacionada con un supuesto asesinato, se ve involucrado en una extraña conspiración y en donde los viajes en el tiempo y la teoría de cuerda se vuelve una realidad y él, junto a sus amigos, deberán resolver el enigma. El anime tuvo la calificación de 9.13 sobre 10 en el portal, siendo uno de los animes recomendados de los últimos años y que ha mantenido su posición entre el 2 y 3 en los últimos 10 años. ¿Y tú, qué opinas sobre Stainsgate? En la posición número 2 tenemos a los famosos Titanes. ¿Quién diría que este anime escalaría tanto en los últimos años? Shingeki no Kyojin o Attack on Titan es un anime que sin duda se ha ganado su lugar, no solo por su increíble animación, sino también por una historia que, pese a no ser tan compleja como muchas otras historias, plantea una premisa que llena de curiosidad y que ha mantenido con esa incertidumbre a los espectadores durante los últimos años. La parte 2 de la tercera temporada del anime ha sido el punto más alto en la que los fans han logrado sentirse exaltados e impactados, dándole una merecida calificación según el portal de 9.17 sobre 10. Tomando en cuenta cientos de reseñas, ¿logrará la aventura de Eren, Armin y Mikasa superar el primer lugar en un futuro no muy lejano? Eso aún no lo sabemos, pero para la audiencia de este prestigioso portal se ganó la posición número 2 en esta lista. Antes de mencionar al número 1, me gustaría presentar algunas menciones honoríficas que en su momento estuvieron entre los primeros lugares. ¡Code Geese! De Rurrus Rebellion R2 Shigatsu wa Kimi no Uso Cowboy Bebop Pasamos al primer lugar, y que no por nada, este anime sigue siendo el número uno en casi todos los espacios conocidos. Se trata del reconocido anime de Fullmetal Alchemist Brotherhood, considerado por la mayoría como el mejor shonen de todos los tiempos. No solo por la construcción narrativa de la obra, sino también por lo sólido de sus personajes, en donde tanto los personajes principales como los secundarios y aquellos personajes que son de soporte tienen grandes motivaciones, y en donde los personajes femeninos como los villanos tienen fuertes lazos y razones de ser lo que son sin caer en los típicos clichés de la chica deprimida sumisa que busca el amor inalcanzable del chico que la maltrata. Y sí, hablo de ti Sakura. Regresando a Fullmetal Alchemist, nos encontramos con este reboot que dejó en alto la obra original con una animación exquisita por parte del estudio Bones, con una banda sonora igual de alucinante que la primera adaptación, y con un final sin precedentes, y que cerró un ciclo como debía cerrar un shonen con una trama bastante compleja, y que la encuentro entre la línea del shonen y el zenin. Cargado de gore, acción, misterio, drama y toques de comedia. La aventura de los hermanos Elric en busca de la piedra filosofal se ganó el puesto número 1 con una puntuación de 9.24 sobre 10 en el portal de MyAnimeList. Y si aún no has visto este maravilloso anime, la verdad no sé qué esperas para correr a mirarlo. Puedes disfrutarlo en japonés o con su excelente doblaje realizado en Venezuela para toda Latinoamérica. De esta manera llegamos al final de este video, cuéntame qué te pareció esta selección. ¿Qué otro anime consideras que debería estar entre los primeros lugares? ¿Es alguno de estos animes en la lista tu favorito? Me gustaría conocer tu opinión, así que déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Quédate hasta el final porque tenemos algunos videos sugeridos que pueden interesarte. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Josué Candray por apoyar el canal. Saludos también a Jesús Alberto. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!